Buenos días, bienvenidos a otro episodio de Report TV. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hablamos con Joanki Nieves, director de Mercadeo de Iberostar. Joanki, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por esta oportunidad una vez más. Y es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, empecemos hablando un poco de todo lo que está pasando. El sector turismo está atravesando una crisis sin precedentes. Los mercados se cierran, se abren, se vuelven a cerrar. Las restricciones se levantan y se vuelven a imponer. Cuéntanos un poco cómo ha sido este regreso a operaciones de Iberostar. ¿Cuál es el estado actual de la operación? Nosotros en Iberostar hemos retomado la operativa transformando la experiencia vivida durante todos estos meses en una oportunidad para reconstruir un sector turístico mejor, es decir, más sostenible y resiliente. Hemos antepuesto como cadena hotelera la calidad como hecho diferencial, es decir, la seguridad como clave de la experiencia del cliente y la responsabilidad a través del compromiso de Iberostar con el cuidado de las personas y, por supuesto, del medio ambiente. En el caso de Iberostar en América, específicamente en los destinos República Dominicana, México, Jamaica y Brasil, tenemos el 88% de los hoteles actualmente abiertos y operando y no tenemos ningún destino cerrado. Estamos previendo próximas aperturas próximamente, en los pocos meses que faltan para terminar este semestre, pero, por supuesto, dependemos de cómo se sigan manifestando cada uno de los principales mercados emisores de los que dependemos. Entonces, en función de cómo los mercados se vayan proyectando, decidiremos abrir las propiedades que nos quedan aún sin operar en los diferentes destinos, que son las mínimas, porque, como comentamos, ya tenemos el 88% de todos los hoteles en América, dígase República, México, Jamaica y Brasil, en operación. Bueno, ¿y cómo ven los mercados latinoamericanos en este momento? ¿Cuál es la estrategia que Iberostar ha planteado para atraer a los turistas de esta región, sobre todo aquellos que todavía están un poco temerosos en viajar? Sí, en realidad este ha sido un problema que hemos tenido en estos meses. Nosotros con Iberostar, bajo el claim, cuidamos de todo para cuidarte de ti, hemos reforzado el compromiso precisamente con el bienestar de los clientes, con los empleados, los partners con los que trabajamos, ofreciendo, por supuesto, unas vacaciones sin preocupaciones y más seguras. Hemos hecho fuertes campañas en todos los mercados, precisamente transmitiendo este mensaje. En línea con el programa How We Care, Iberostar sigue reforzando su compromiso de proteger el bienestar de todos los clientes, empleados y partners, como habíamos comentado, y ofrecer una experiencia sin preocupaciones para disfrutar de las vacaciones. Por eso ofrecemos un extra de tranquilidad, precisamente con Travel at East. ¿Qué es Travel at East? Travel at East es el paquete de asistencia gratuita que tenemos en todos los hoteles nuestros para atender a los clientes alojados que lo pudieron requerir durante su estando. Es por ello, precisamente, que en todos los hoteles Iberostar ofrecemos el servicio de la gestión de las pruebas para detectar el COVID-19. A su llegada, a través, por supuesto, del Bureau de Relaciones Públicas en el hotel, los clientes pueden solicitar una cita para hacer el test PCR, que en este caso tiene costo, o de antígenos. En el caso de los hoteles de República Dominicana, México, Jamaica y Brasil, las pruebas se pueden realizar dentro del propio hotel. Y, adicionalmente, Iberostar ofrece gratuitamente el test de antígenos para todos los huéspedes de México que se alojen en nuestros hoteles de México, Jamaica, República Dominicana y Brasil, que viajan a USA o que viajan a Perú, al mercado peruano, ya que estos mercados aceptan las pruebas de antígenos a su entrada. Importante añadir, para seguir transmitiendo tranquilidad a todos nuestros huéspedes, que en el caso de que el resultado de estos test de positivo, Iberostar, a través, precisamente, de TravEase, garantiza el cuidado de todos los clientes a través de los servicios gratuitos, en asistencia incluidos en todas las reservas que contemplan la estancia. 14 días sin coste adicional, en el caso de los hoteles de República Dominicana y Jamaica, y 10 días sin coste adicional, en el caso de los hoteles de Brasil y los hoteles de Europa. Y, por ejemplo, garantizamos habitaciones de aislamiento, con todos los cuidados, y atenciones necesarias, entretenimiento, servicio de habitaciones sin contacto, entre hombros. Estas son una de las principales medidas que hemos tomado con Iberostar, y que hemos transmitido por todos los canales, tanto de TravEase como de consumidor, precisamente para que el cliente esté tranquilo y confiado de viajar a Iberostar, y sabiendo que en nuestros hoteles estamos garantizando todas las condiciones para el bienestar de cada uno de los clientes y de su familia. También, en la misma línea, escuchamos recientemente que empezaron el proceso de vacunación de sus empleados, cuáles son las metas, cómo avanza este proceso, y cómo va a contribuir a la recuperación de la compañía. Efectivamente, en la última semana de abril, Iberostar comenzó el proceso de vacunación de sus más de 3.000 empleados en República Dominicana, y precisamente el día 3 de mayo se concluyó con la vacunación de todos con la primera dosis. Esta fue una decisión del gobierno de República Dominicana y de las puertas en marcha de esta iniciativa, en coordinación con el Ministerio del Turismo del país y del Ministerio de Salud Pública. Y precisamente esto se enmarca en el liderazgo en un turismo responsable que asuma Iberostar. Según estimamos, el 100% de los empleados estarán vacunados totalmente a finales del mes de junio, con la segunda dosis. Y con esta medida, la compañía ofrece un extra de tranquilidad tanto a los empleados como a los clientes y a los partners que confían en Iberostar para disfrutar de unas vacaciones seguras en República Dominicana. ¿Van a replicar el proceso en otros países? Como esto fue una decisión de destino, de gobierno, en realidad hasta el momento solamente se ha implementado en República Dominicana. Ok. Bueno, adicionalmente, ¿qué metas ha planteado Iberostar para lo que queda del año? ¿Vienen nuevos proyectos, nuevas promociones? ¿Qué viene? En lo que va de año, hemos hecho reforma en varios hoteles, hemos reformado habitaciones, restaurantes, piscinas y precisamente implementado varias acciones para los más pequeños dentro del programa de entretenimiento Star Camp. En noviembre del 2020 inauguramos un nuevo parque acuático de 3200 metros cuadrados y 7 tobobanes en los hoteles Iberostar Selection Paraíso Maya Suite e Iberostar Selection Paraíso Lindo del Complejo Iberostar Paraíso en la Riviera Maya. En el próximo mes de julio abrirá sus puertas el primer hotel de Iberostar en la ciudad de Lima en Perú el Iberostar Selection Miraflores ubicado en una de las zonas más dinámicas de esta ciudad. El hotel cuenta con 214 habitaciones y una azotea con piscina y lounge bar acristalado para asomarse y poder ver todo el océano Pacífico. Romance es otro de los segmentos en los que Iberostar continúa apostando y fortaleciendo las acciones. Por ello invitamos a todos nuestros clientes a vivir una experiencia romántica en Iberostar. Una de las novedades que hemos tenido este año fue que en el pasado mes de febrero lanzamos nuevos paquetes de propuestas de matrimonio en cinco locaciones diferentes en playa en cenas románticas en suites en spas y en un yate durante el atardecer. Esta última solamente disponible en los hoteles de Jamaica. Agregar además como parte de las novedades y de todas las acciones que está implementando Iberostar que tiene su agenda 2030 con cinco grandes compromisos en materia de sostenibilidad. Ser libre de desechos en 2025 y neutro en emisiones de carbono en 2030 y tener un consumo de pescado y marisco 100% de fuentes responsables para el 2025 e invertir en la salud de los ecosistemas en torno a todos los hoteles comprometiéndonos a haberla mejorado en el año 2030. Los avances de estos objetivos se desarrollan a través del movimiento Ola de Cambio o Way of Change de Iberostar para la protección de los océanos y el fomento del turismo responsable que cuenta a su vez con tres líneas de acción fundamentales avanzar hacia una economía circular promover el consumo responsable del pescado y mejorar la salud costera. Y otra de las novedades que queríamos comentar es que mirando lo importante que son para Iberostar los clientes repetidores desde el pasado mes de abril pusimos en marcha Horizon nuestro nuevo programa de fidelización desde el momento en que el cliente se une a nuestra comunidad accede a descuentos especiales en servicios del hotel check-in privado y late check-out regalos de bienvenida personalizados también así como atenciones premium y exclusivas durante las estancias y además de muchas sorpresas que las tenemos preparadas Horizon está basado en una experiencia del cliente y según la cantidad de noches disfrutadas se va a ir clasificando en los diferentes niveles que son Sun Ocean Sky e Infinity estas son las principales novedades con las que hemos tenido en el año 2020 el año pasado y lo que va de año 2021 y cómo seguimos mejorando nuestros productos nuestros hoteles para brindar mejores servicios a nuestros clientes perfecto bueno hablemos ahora también de las agencias de viajes en este momento qué representa este canal para la comercialización de sus hoteles y cuáles son las estrategias que tienen para impulsarlo nosotros para Iberostar las agencias de viajes son un factor clave en la reactivación del turismo por las múltiples funciones que juegan durante todo este proceso las agencias de viajes han desarrollado un rol muy importante para el turismo a proporcionar información actualizada facilitar todo el proceso de las cancelaciones y orientar a todos los clientes finales actuar como guías precisamente en un escenario de tanta incertidumbre y por eso mismo Iberostar agradece a todas las agencias de viajes que continúan apostando y apoyando a los hoteles Iberostar sin ellos no hubiéramos tenido hoy los resultados que tenemos y el posicionamiento que tiene Iberostar en Latinoamérica y precisamente pensando en las agencias de viajes nosotros en el pasado mes de julio de 2020 lanzamos en Latinoamérica Star Agents a través de esta plataforma los agentes de viajes pueden beneficiarse de descuentos únicos para sus vacaciones y acumular puntos por sus ventas y canjearlo por estancias gratuitas en los hoteles de la compañía en una selección de destinos para que tengan una idea el pasado viernes teníamos inscritos más de 4.500 agencias de viajes en Star Agents y 7.800 agentes de viajes estos son números muy importantes para el mercado latinoamericano y seguimos apostando seguimos lanzando campañas seguimos enviando promociones puntuales para que la gente esté informado a través del canal StarAgents.com nosotros con Iberostar hemos mantenido una constante comunicación con todo nuestro aliado del trade ya sea compartiendo información actualizada sobre la reapertura sobre la reforma de los hoteles impartiendo capacitaciones todo el tiempo a miles de agentes de viajes de todos los mercados y a través de los equipos de los BDM que tenemos en cada uno de los mercados en Argentina en Chile en Perú en Colombia en México en Brasil e incluso ya habíamos implementado la creación de grupos de Facebook cerrados donde están los agentes de viaje y donde tenemos otra vía de comunicación con el trade donde nos mantenemos actualizados constantemente de las novedades de Iberostar de las campañas de los descuentos de los valores añadidos y queremos agradecer una vez más con Iberostar a todos los agentes de viajes por todo el apoyo que nos han brindado durante todo este proceso y por seguir apostando y apoyando a los hoteles Iberostar bueno gracias por contarnos y actualizarnos frente a todo lo que está pasando con Iberostar esperamos que el avance del turismo y la recuperación sea muy pronta confiamos todos en ello que poco a poco sigamos avanzando y que podamos tener una pronta recuperación de este sector tan importante en el cual continuamos vendiendo sueños vendiendo lugares idílicos para que nuestros clientes puedan disfrutar en pareja en familia o amigos muchísimas gracias por participar hoy en este pequeño encuentro y nos veremos en otra oportunidad hasta luego gracias a ustedes por todo el apoyo muchas gracias y nos vemos en la próxima